Pasamos al orden de la sesión. Segundo punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, acta número 1297, correspondiente a la segunda sesión extraordinaria especial. Consejal Miño. Gracias, señora Presidenta. Voy a pedir la aprobación del acta número 1297, correspondiente a la segunda sesión extraordinaria. Pongo a consideración la moción de la concejal Miño. Aprobado por unanimidad. Tercer punto, asunto de entrada, Secretaría. Inciso de comunicaciones oficiales. Resolución número 298-19D, en referente de vetar ordenanza 1410-19, mediante la cual se rechaza la adecuación integral de partida presupuestaria y modificación del cálculo de recursos y presupuesto de gasto y balance anual del año 2018. Consejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que pase a la Comisión de Legislación para su tratamiento. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo. Aprobado por unanimidad. Segundo punto, nota el doctor César Vallejo Trecés, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, solicitándose coordinar acciones conjuntas con la Dirección de Habilidad Nacional y el Ministerio de Educación de la Provincia para intensificar las campañas de seguridad vial en la ruta nacional número 14. Concejal Figueredo. Concejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Legislación para su debido tratamiento. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo. Aprobado por unanimidad. Concejal Figueredo. Aprobado por unanimidad. Cuarto, resolución número 312-19-DEM, referente a aceptar al referéndum del Consejo Liderante la suma de pesos 115.447, correspondiente al programa de salud Plan Nacer Corrientes. Concejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que esta nota pase a la orden del día para su debido aprobación. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo. Aprobado por unanimidad. Quinto punto. Nota del DEM dando respuesta a comunicación 036-19-D, en la que se solicita, se informe de manera detallada el carácter de proveedores que reviten el señor Intendente Municipal, el señor Vice Intendente y el señor Secretario de Gobierno. Concejal Miño. Gracias, señora Presidenta. Bueno, teniendo en cuenta que esta es una respuesta a un pedido que habíamos hecho el año pasado, voy a pedir que también la nota pase a la Comisión de Legislación. Sí, buenos días. Gracias, Presidente. Bueno, sí, en su momento hemos hecho una nota al Ejecutivo y acá al Consejo Liderante para tratar la problemática de camioneros. Y esto ya ha sido resuelto a través del Comité de Crisis con la gente del municipio. Veo que sucesivamente viene la otra nota del Ejecutivo, ¿no? Así que puede pasar a la Comisión de Salud para ser evaluada el mismo. Pongo a consideración la moción del concejal Ferreira Dame. Aprobado por unanimidad. No. Séptimo punto. Nota Aldena, no conocer el protocolo de seguimiento y control de choferes de transporte internacional de cargas. ¿Consejal Ferreira Dame? Sí. Que pase, siga a la Comisión de Salud para que lo revise la Comisión de Salud del Consejo y ya... ¿Concejal Miño? Sí, solicito un cuarto intermedio, por favor. Pongo a consideración la moción de la concejal Miño, aprobado por unanimidad. ¿Consejal Miño? Sí, solicito que se levante el cuarto intermedio. Pongo a consideración la moción de la concejal Miño, aprobado por unanimidad. Pongo a consideración la moción del concejal Ferreira Dame, aprobado por unanimidad. Octavo punto. Nota Aldena, solicitando ese instrumento en los operativos de control vehicular, una prueba de olfato a fin de detectar posibles casos de coronavirus en pacientes ambulatorios. ¿Consejal Figueredo? Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Salud y en dicho caso, si la Comisión considera pertinente la elaboración de una ordenanza, trabajar con la Comisión de Legislación también. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo, aprobado por unanimidad. Peticiones o asuntos particulares. Nota Autoridad de la Cooperativa de Viviendas de Avellos Limitada, Codillal, solicitando si se obtuve el pago de las tasas municipales 2020. ¿Consejal Miño? Considerando que el Cuerpo Legislativo hizo una labor parlamentaria previa a la sesión y teniendo en cuenta que acá hay un montón de notas que fueron recibidas el año pasado prácticamente y debido a la situación por la que estamos viviendo, que tuvimos un paréntesis, digamos, en lo que fueron las sesiones ordinarias, y habiendo tomado conocimiento todo el cuerpo de las notas que se van a trabajar, vamos a solicitar que no se den lecturas específicamente a las notas y que sí se pase directamente a las comisiones donde van a ser trabajadas. Así que voy a pedir que esta nota pase a la Comisión de Legislación. Pongo a consideración la moción de la concejal Miño, aprobado por unanimidad. Segundo punto. Nota de la Congregación Cristiana Luz de Vida, solicitándose declara intermunicipal el proyecto Invasión del Amor de Dios a realizarse durante los meses de marzo, abril y mayo del corriente año. ¿Consejal Figueredo? Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Educación. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo. Aprobado por unanimidad. Tercero. Nota del Grupo de Padres Pedacito de Cielo, solicitando colaboración para eventos a realizarse durante el mes de abril y el corriente año. ¿Consejal de Gaetano? ¿Consejal de Gaetano? Pongo a consideración la moción de la concejal de Gaetano, aprobado por unanimidad. Cuarta nota. Nota de la firma comercial Miriam Rodríguez y otros de CRL, solicitando modificación del canon establecido para el ingreso de bebidas alcohólicas y analcohólicas. ¿Consejal Figueredo? Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Legislación para su debido tratamiento. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo. Aprobado por unanimidad. Nota del vecino del barrio Cien Viviendas, solicitando cartel identificatorio de dicho barrio. ¿Consejal Miño? Sí, voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Legislación. Pongo a consideración la moción de la concejal Miño. Aprobado por unanimidad. Nota de la señora María Fernanda Rodríguez, María Fernanda Rodríguez Valenzuela, solicitándose pinte una estrella amarilla en la avenida de Itomaso y JJ Valle, ante un accidente de tránsito donde perdiera la vida a una adolescente en nuestra ciudad. ¿Consejal de Gaetano? Sí, solicito que esta nota, señora Presidenta, sea dirigida al Ejecutivo Municipal, ya que tiene la autoridad como para decidir a través de su dirección de tránsito, como lo establece la ordenanza de Estrellas Amarillas, que tome conocimiento y se proceda a darle cumplimiento desde justamente esa área municipal. Pongo a consideración la moción de la concejal de Gaetano. Aprobado por unanimidad. Nota de vecinos del barrio Cien Viviendas Aero de Malvinas, solicitando que dicho sector sea incorporado al recorrido del transporte urbano de pasajeros. Concejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Voy a solicitar que esta nota pase a la comisión de legislación a los efectos de estudiar la probabilidad del pedido de los vecinos, así como seguramente citaremos al dueño del prestatario en servicios de transporte urbano de pasajeros. ¿Consejal Miño? No, sí, iba a emocionar lo mismo para que pase a la comisión de legislación y de hecho ahí vamos a tener, sí, seguramente lo vamos a asistir o vamos a tener conversación con el dueño de la empresa para poder ver la viabilidad de esto. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo, aprobado por unanimidad. Nota de autoridades de la presa de agua de corriente S.A. dando respuesta a informe solicitado referente a hundimiento de boca de registro ubicada en la transición de calle Colón y Entre Ríos. ¿Consejal Miño? Sí, bueno, teniendo en cuenta que esta es una nota que también es de vieja data, digamos, y que se solicitaba en el momento una respuesta inmediata, quiero decir que la respuesta llegó en el momento que tenía que llegar, así que voy a pedir que la nota pase archivo, por favor. Pongo a consideración la moción del concejal Miño, aprobado por unanimidad. Nota de vecinos de la ciudad solicitando la limpieza de terrenos baldíos. Concejal Figueredo. Gracias, presidenta. Habida cuenta de que hay una ordenanza donde especifica este tema, donde se legisla la limpieza de los terrenos baldíos, solicito que esta nota sea enviada al diálogo. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo, aprobado por unanimidad. Nota de la señora Alicia Almirón, solicitando colaboración para traer desde la Ciudad de Corrientes, silla de ruedas y otros instrumentales para ser utilizado por su hijo. ¿Consejal Miño? Sí, voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Salud, señora. Pongo a consideración la moción del concejal Miño, aprobado por unanimidad. Nota de los señores Rubén Guardiola y Jorge Sousa de la firma Don Germán SRL, sector cinematográfico libreño sin independiente, solicitando autorización para utilizar el salón de sesiones a fines de realizar un rodaje de cortometraje denominado Juicio a Homero. ¿Consejal de Gaetano? Sí, solicito que la presente nota sea generada a la Comisión de Cultura y Educación, señora Presidenta. Pongo a consideración la moción de la concejal de Gaetano, aprobado por unanimidad. Nota de vecinos del Valle de Caguazú, solicitando que dicho sector sea incluido al recorrido al transporte urbano de pasajeros. ¿Consejal Miño? Sí, bueno, esta es una nota análoga a la que pasamos hace un ratito a la Comisión de Legislación, así que voy a pedir que esta también pase a la Comisión de Legislación. ¿Consejal Gatti? Gracias, Presidenta. Sobre todo, el señor de la Comisión de Legislación, pero que sea anexada a la señora Presidenta, que quede en el voto de ella. Pongo a consideración la... Su pronto despacho. Pongo a consideración la moción del concejal Figueredo, aprobado por unanimidad. Nota del Grupo Camioneros Unidos, solicitando reunión para coordinar detalles de operatividad y o funcionamiento del corredor sanitario a instalarse para controlar el ingreso de los choferes provenientes de la ciudad de Uruguayán. ¿Consejal Ferreira, dame? Sí, gracias, Presidente. Esta nota también está relacionada con el municipio y el hospital, así que anexamos la Comisión de Salud para ser evaluado, ¿no? Pongo a consideración la moción del concejal Ferreira, dame, aprobado por unanimidad. Nota, señor Damián Alfredo Suñol, en carácter de proveedor de internet, solicitando autorización para la construcción de una cámara subterránea en la vereda de avenida Jorge Newbery. ¿Consejal Miño? Sí, voy a solicitar que esta nota pase a la Comisión de Legislación, señora Presidenta. Pongo a consideración la moción del concejal Miño, aprobado por unanimidad. Nota, señor Matías Ríos, en representación de firma comercial que se dedica a la venta de bebidas, solicitando se modifique el canon establecido para el ingreso de bebidas alcohólicas y analcohólicas. ¿Consejal Miño? Sí, con el mismo criterio que hoy adjuntamos, digamos, dos notas que eran similares, voy a solicitar que esta también se adjunte a la que presenta la señora Rodríguez, en la número cuatro, para que se haga un solo expediente y pase a la Comisión de Legislación también. Está. ¿Consejal de Gaetano? No, era lo mismo. Está. ¿Sigue, heredos? Lo mismo. Pongo a consideración la moción del concejal Miño, aprobado por unanimidad. Nota, enviada por directoras y representantes legales de los jardines de infantes, Girasoles, Angelito Peques y Guardería Sueña de Papeles, solicitando una reunión con este cuerpo legislativo. ¿Consejal de Gaetano? Sí, solicito, señora Presidenta, que esta nota sea girada a la Comisión de Cultura. Pongo a consideración la moción del concejal de Gaetano. No, aprobado por unanimidad. Nota de vecino del barrio Zona, convento Carmelitas, solicitando la provisión de agua. ¿Consejal Miño? Sí, señora Presidenta, tengo entendido que esto también ya fue un pedido que fue atendido. Así que voy a solicitar que se remita al DEMS también esta nota. Porque entonces puede darnos solución desde ahí. ¿Consejal Figueredo? No, quería expresar lo mismo que la concejal Miño, que tengo entendido que la nota, que la provisión de agua ya fue solucionada por el Ejecutivo. Así que opino lo mismo que la nota pasa al DEMS. Pongo a consideración la moción del aconsejal Miño. Aprobado por unanimidad. Nota del señor Carlos Salvaredo, juntando copia de la denuncia penal presentada contra la autoridad del Tribunal de Falta y dos inspectores de tránsito relacionados al secuestro de su automóvil. ¿Consejal Miño? Sí, solicito que esta nota pase a la Comisión de Legislación, señora Presidenta. Pongo a consideración la moción del aconsejal Miño. Aprobado por unanimidad. Inciso D. Tramitación de proyectos. Proyecto de comunicación referente a solicitar al DEMS remita copia de los balances mensuales correspondientes al periodo 2019. ¿Consejal Miño? Sí, voy a solicitar que se dé lectura por secretaría, por favor, al proyecto. Proyecto de comunicación. Proyecto de comunicación, vista la necesidad permanente y la obligación de este Consejo Deliberante de contar con información actualizada respecto de los estados contables del municipio, que resulta de fundamental importancia contar con los balances mensuales correspondientes al año 2019, a los efectos de poder realizar un análisis serio del balance anual correspondiente al año en cuestión, que es deber del municipio velar por la transparencia de los fondos públicos y, en general, de todos los actos de gobierno de la municipalidad. Considerando que se han solicitado en reiteradas ocasiones en ejercicio del deber y derecho del Contralor que, en general, posee el Consejo Deliberante, ya que en los mismos se deben ver reflejados no solo los gastos, sino también los ingresos reales del municipio y su diferenciación o no con lo originalmente presupuestado. Que resulta menester contar de manera urgente con la información solicitada para el análisis del balance anual 2019, que este Consejo Deliberante tiene la obligación y el derecho de conocer los estados contables de la municipalidad, por todo lo cual, se tendrán en cuenta los términos previstos en el artículo 37, inciso 38 de la Carta Orgánica Municipal. La municipalidad de paso a los libros y reunidas del Consejo comunica artículo 1, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que en el plazo de 5 días hábiles en los términos del artículo 37, inciso 38 de la Carta Orgánica Municipal, proceda a remitir al Consejo copia de los balances mensuales correspondientes al periodo 2019. Artículo 2, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que en el plazo de 5 días hábiles en los términos del artículo 37, inciso 38 de la Carta Orgánica Municipal, proceda a remitir al Consejo copia del balance anual correspondiente al año 2019. Artículo 3, comuníquese, regístrese, publiquese y archívese. Firmado por los señores concejales, Ferreira Adamé, de Gaetano, Niño, Gatti, Boniazú, Vizqui. Concejal Niño. Sí, señora Presidente, bueno, el artículo, el inciso al que hace referencia el proyecto, tiene que ver con el cumplimiento que tiene que, por parte del Ejecutivo, de cumplir, digamos, con los plazos que se establecen en el pedido. En este caso son 5 días hábiles para la remisión. El pedido está basado en el artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que el Departamento Ejecutivo deberá efectuar un estado de situación patrimonial de ejecución del presupuesto de forma anual, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, debiendo ser sometido a consideración del Departamento Legislativo del municipio, antes del día 1 de mayo del año siguiente, para que el Consejo Deliberante pueda tener tiempo y que pueda emitir una opinión, digamos, sobre los estados contables antes del 31 de julio. ¿Sí? Y bueno, acá lo que se pide, que también voy a pedir después que se modifique, porque ahí en el orden del día dice que se pide solamente los balances mensuales. Entonces, acá se pide balances mensuales del año 2019 y balance anual correspondiente al año 2019. Bueno, y está aclarado ahí que necesitamos, por supuesto, todos los balances mensuales para poder hacer un análisis concreto y serio de todo lo que tiene que ver después con el informe anual del presupuesto. Así que voy a pedir que este proyecto pase a la Comisión de Legislación. Pongo a consideración la moción de la Concejal Miño, aprobado por unanimidad. Segundo punto, proyecto de comunicación referente a solicitar a LEM, remita detalle de los gastos realizados con la suma de pesos 3 millones provenientes del Gobierno Provincial para atender necesidades específicas que surgen de la pandemia. Concejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Solicito que se dé lectura del proyecto. Proyecto de comunicación. Visto la necesidad permanente y la obligación del Consejo Libre antes de contar con información actualizada respecto de la aplicación de fondos recibidos por el municipio. Considerando que debido a la situación especial por la que estamos atravesando y a los efectos de paliar la crisis que surge en materia económica como producto del aislamiento social preventivo y obligatorio, el municipio de Paso a los Libres recibió de parte del Gobierno Provincial la suma de pesos 3 millones, monto este, que de no ser rendido, demostrando que fue utilizado exclusivamente para atender necesidades específicas que surgen de la pandemia, serán descontados de la coparticipación provincial. Que estos fondos especiales tienen un destino específico y se reciben de manera independiente a los ingresos recibidos de manera habitual. Que a los efectos de dar a conocer a la población de qué manera se están utilizando estos recursos y para llevar tranquilidad a la misma, es necesario contar con esta información. Por ello, la Municipalidad de Paso a los Libres y Reunidas del Consejo comunica, artículo 1, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que en el término de 48 horas proceda a remitir al Consejo del Liberante detalles de los gastos realizados con los fondos antes mencionados. Artículo 2, comuníquese, registre, se publiquese y oportunamente recibe. Se firmó por los señores concejales. Ferreira Damé, De Gaetano, Niño, Gatti, Oniazú, Vizqui. Concejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Yo lo que estuve viendo respecto a esta partida que ingresó de provincia es que si el municipio cumplimentaba los requisitos que ya lo cumplimentó, no era coparticipable. El municipio ya cumplimentó. Y por lo que me informaron es que el municipio tiene hasta el día 21 de mayo para presentar el detalle en qué se gastó. Por eso yo lo que... La idea original del proyecto, más que nada, es poder contar con esos elementos independientemente que el Consejo y toda la ciudadanía cuente con los gastos que se realizó con los 3 millones de pesos que la provincia remitió. Teniendo todo eso y cumplimentando todos los requisitos que la provincia solicita, de esa manera se puede volver a solicitar una ayuda con respecto a la pandemia. O sea, esa es la finalidad del proyecto, poder contar cuanto antes con todos los papeles que corresponden a la acreditación, que bien dice el concejal Figueredo, ya se estuvo, se está haciendo, se está trabajando al respecto, para poder volver a solicitar la ayuda para seguir paliando y viendo cómo sigue esto, que realmente hasta ahora en principio sería hasta el 24 de mayo, pero evidentemente esta cuarentena se va a prolongar. Esa es la finalidad del proyecto, no se trata de la cuestión de pedir algo que no corresponde, sino para poder acelerar los trámites, para poder volver a la provincia a poder solicitar recursos. ¿Consejal Miño? Sí, yo quisiera preguntar si hay algo escrito con respecto a la fecha de presentación de la rendición, digamos, de estos 3 millones de pesos. ¿Consejal Figueredo? ¿Consejal Escúa? Sí, por supuesto que hay una normativa escrita, que es la misma normativa que se adjunta al Poder Ejecutivo, en este caso, cuando se entregan estos montos. El plazo, si nos recuerda, era el 21 de mayo, para el rendimiento de los fondos. Por supuesto que los fondos están siendo ejecutados en este momento, y además juntando todos los comprobantes de dicha ejecución. Por eso está bien de acuerdo con el concejal Gatti, en que además es nuestra función la de controlar los gastos del Ejecutivo, pero creo que tenemos que ser razonables en los plazos, ¿no es cierto? Una vez que se presente toda la rendición de gastos al Ejecutivo Provincial, que es quien solicita, 10 días posteriores, nos tomamos para que se eleve al Consejo Deliberante. ¿Consejal Vizqui? ¿Consejal Vizqui? ¿Consejal Vizqui? ¿Consejal Vizqui? ¿Consejal Vizqui? ¿Consejal Vizqui? Sí, voy a coincidir con el concejal Vizqui en que se pase a legislación. Mañana vamos a realizar nosotros esta tarea ya donde se podrá tratar el proyecto. Y además también me gustaría saber si alguien tiene la fecha exacta de cuándo se recibieron los 3 millones, ya que el verbo utilizado fue, se están ejecutando, tenemos entendido que los 3 millones ya fueron ejecutados, con lo cual también entendemos que ya tiene que estar, tienen que tener algún control, alguna liquidación hecha de cómo fueron gastados los 3 millones de pesos, ¿no? Pero voy a pedir, sí, voy a acompañar el pedido del Consejo de Vizqui de que se pase a la Comisión de Legislación y entonces ahí podamos, una vez que tengamos todas estas herramientas que vamos a necesitar y fechas concretas, digamos, poder ver el tema de los plazos. ¿Consejal Vizqui? Yo creo que voy a solicitar lo mismo, que se modifique el plazo como lo modifique y que se pase a la Comisión de Legislación. Esa es mi decisión. ¿Consejal Moreira? No, simplemente acompañar a la moción del Consejal Figueredo, dado que el plazo que establece la provincia es el 21 de mayo, nosotros pedimos la solicitud de 10 días hábiles después de la presentación del plazo que establece la provincia. Nada más, señora Presidenta. Señora Presidenta, solicito un cuarto intermedio. Pongo a consideración la moción de la Consejal Niño, aprobado por unanimidad. ¿Ponga a consideración la moción del Consejal Niño? Sí, solicito que se levante el cuarto intermedio, señora Presidenta. Pongo a consideración la moción de la Consejal Niño, aprobado por unanimidad. Pongo a consideración la moción del Consejal... Aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación referente solicitar al DEM remita detalle de los gastos efectuados con las partidas de pesos 6.473.000 provenientes del Gobierno Nacional para paliar la crisis que surge en materia económica como producto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Consejal Niño. Consejal Niño. Sí, bueno, este proyecto está separado del anterior porque se tratan de partidas diferentes, ¿no? Acá se trata de... Perdón, voy a pedir que se lea primero el proyecto porque ahí está el detalle de las partidas. Proyecto de comunicación. Visto la necesidad permanente y la obligación de este Consejo Deliberante de contar con información actualizada respecto de la aplicación de fondos recibidos por el municipio, considerando que debido a la situación especial por la que estamos atravesando y a los efectos de paliar la crisis que surge en materia económica como producto del aislamiento social preventivo y obligatorio, el municipio de Paso a los Libres recibirá de la Nación 19.419.000 pesos en tres cuotas de 6.473.000 pesos, la primera de las cuales se habría recibido en el mes de abril. Que estos fondos especiales tienen un destino específico y se reciben de manera independiente a los ingresos recibidos de manera habitual. Que a lo efecto de dar a conocer a la población de qué manera se están utilizando estos recursos y para llevar tranquilidad a la misma, es necesario contar con esta información. Por ello, la Municipalidad de Paso a los Libres reunidos del Consejo comunica artículo 1, solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal que en el término de 5 días hábiles proceda a remitir al Consejo Deliberante detalles de los gastos efectuados con la partida ya recibida de los fondos antes mencionados. Artículo 2. Comunique, se registre, se publique, si oportunamente archives. Firmamos por los señores concejales. Soy Laira Damede, Gaetano, Miño, Gati, Bueniazuc, Vizqui. Concejal Miño. Sí, bueno, aclaraba anteriormente que van en proyectos diferentes porque se tratan de fondos diferentes, ¿no? Esto es un fondo que, bueno, está la suma ahí de 19 millones y algo, que van a ser recibidos en tres cuotas, de las cuales entendemos que la primera ya fue recibida por el municipio durante el mes de abril. Lo que nosotros estamos pidiendo es un detalle de cómo se van a ejecutar estos gastos en cuestiones que tienen que ver exclusivamente con los problemas que surgen de la pandemia por la que estamos atravesando y por la que hemos tenido que someternos a una cuarentena. Hay un artículo que dice ahí también que esto es para llevar tranquilidad a la población. Y también acá quiero hacer una aclaración que de repente hay sectores que están siendo afectados en nuestra ciudad y que acuden a nosotros como concejales para poder ver alguna solución. Y por supuesto que hacen mención a estos fondos, la población sabe que el municipio va a recibir específicamente en qué se van a gastar estos fondos. Así que, bueno, el término es de cinco días, pero también esto va a tener que ser trabajado, este proyecto va a tener que ser trabajado en la comisión de legislación. Así que voy a pedir que el proyecto pase a la comisión de legislación también. Consejal Moreira. Señora Presidente, acá me parece que estamos, están solicitando una cosa y en el uso de la palabra se pide otro. Porque acá piden detalles de gasto efectuado. Y acá la concejal recién dice detalles de en qué se iría a gastar. O sea, se ejecutó o no se ejecutó. Yo creo, nosotros consideramos que es, por supuesto que queremos saber dónde fueron invertidos los gastos. Pero esto, dichos gastos, dicho monto, la primer partida que manda Nación, le manda a la provincia el día, si no mal no recuerdo, 18 de mayo. Y nosotros tenemos entendido que el municipio de Paso de los Libres, estos fondos recibe recién el 28 de mayo. En la primer partida del mes de abril, faltarían mayo y junio. Yo creo que es un poco prematuro preguntar dónde, cuando que los recursos vienen justamente para una pandemia, para una situación muy crítica que vive no solo el país, sino el mundo, y en una etapa que día a día va evolucionando y va cambiando. Sin ir más lejos, creo que en la provincia se están analizando cambiar las medidas justamente porque teníamos, en la pandemia veníamos bien en un sentido de salud y hoy nos encontramos con 30 y pico más de infectados. Así que yo creo que nosotros consideramos que no es oportuno este proyecto de comunicación en este momento. Por eso nosotros habíamos decidido mandar archivos. Nada más, señora Presidenta. ¿Conseja Almiño? Sí, si acá el tema es una cuestión de verbos, el tema de que se pide ahora ya de querer saber de qué manera se ejecutaron, es porque, bueno, la concejal habló de que se recibió el 28 de mayo, entiendo que es en abril. Supongo que es en abril. Bien, si es durante el mes de abril, queremos saber, en todo caso, que el DEM diga, sí, esta partida, hablamos exclusivamente de la partida recibida. No estamos hablando, y de hecho hace referencia a los 6 millones ya recibidos. No hace referencia a las dos cuotas que se van a recibir en meses que vienen, ¿no? Que tendría que ser en mayo y en junio. Por supuesto que entendemos absolutamente la situación, sabemos que es cambiante, justamente porque estamos en una situación que es cambiante y que de repente nos puede sorprender con un montón de cuestiones, es que es necesario tener un control estricto y una planificación, justamente, vuelvo a insistir, como tantas veces en este recinto, la importancia del control y la importancia de la planificación. Porque si tenemos planificado de qué manera se van a gastar estos recursos, es mucho más fácil después, en el momento que van surgiendo, decir, esto está destinado exclusivamente a paliar esta situación. Hablamos de una planificación. Pero en definitiva lo que estamos queriendo saber es, teniendo en cuenta, bueno, y acá está confirmado que ya se recibieron estos fondos, hablo exclusivamente de la primera cuota, 6.473.000, creo que. Que de la misma manera se informe de qué manera se gastaron o se están gastando, supongo que ya tiene que haber, digamos, alguna idea de cómo se van a gastar esos 6 millones que se recibieron en abril, si es que ya no se gastaron. Lo que se pide es un informe de esa partida, de la primera partida, de la primera cuota, no de las otras dos que no se recibieron, capaz que se interpretó mal el pedido, porque lo que se hace es un detalle, lo que se cuenta es, se van a recibir 19 millones en 3 cuotas de tanto, pero el pedido específico es un detalle de cómo se gastó la primera cuota que ya fue recibida. Señora Presidente, nada más corregir que fue el 28 de abril y nosotros no estamos en contra en absoluto, pero creo que no son los tiempos, nada más, señora Presidente. Consejal Niño. Sí, voy a insistir en que los tiempos para la transparencia no hay tiempo, no es necesario y supongo que hay una previsión y hay una organización en la ejecución de los recursos que me parece que es importante que la población pueda ir sabiendo de qué manera. Aparte también, vuelvo a insistir, hay mucha gente, muchos sectores que se acercan a nosotros haciendo alusión a estos fondos y si nosotros tenemos un detalle para poder decirles, miren, estos fondos ya no están disponibles porque se gastaron en tal y tal cosa, me parece que también se hace un poco más fácil la tarea y poder explicar a esta gente que en realidad no se los puede atender porque ya fueron gastados, digamos, esos fondos en otra cuestión. Me parece que hablar de transparencia, cuando hablamos de transparencia no podemos poner tiempo, no hay tiempo para la transparencia. Es necesario que todos sepamos de qué manera se están ejecutando estos gastos. Consejal Figueredo. Gracias, Presidenta. Yo solamente considero que se confunden dos cuestiones. La planificación en lo que se va a realizar los gastos la tiene que realizar el municipio. El contralor en qué se realizaron los gastos, eso nos competa a nosotros los concejales. Por eso yo considero que primero se deberían realizar los gastos y de la misma forma que el proyecto anterior y una vez que estos se realicen, nosotros como Ejecutivo solicitar la rendición en qué fueron realizados, pero no nosotros manifestar al Ejecutivo cómo debe planificar este tipo de gastos. Y era una aclaración nomás que solamente me... ¿Consejal de Gaitano? Sí, es simplemente para aclarar que esto es igual que el otro proyecto. Es decir, las variaciones que pueda haber en términos para cumplimentarlo, dependerá del trabajo que se haga en la Comisión de Legislación. No se está aprobando nada. Lo que se está haciendo es pasarme a una Comisión de Legislación para que lo evalúe. Conceso Álvarez. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que yo entré en un proceso de confusión porque en el uso de la palabra la concejal Miño habla de solicitar un detalle de cómo se van a ejecutar este tipo de partidas. Y por eso, como no recuerdo que se haya leído el proyecto, solicito que se lea a efecto de aclarar. En realidad, ¿cuál es el pedido concreto? ¿Se leyó? ¿Se leyó? Sí. Bueno. Se lee de nuevo. En definitiva, para dejar en claro qué es lo que se está solicitando, porque en el uso de la palabra se está solicitando una cosa y por lo que tenemos acá, el proyecto solicita otra cuestión que es el detalle de lo ejecutado. Simplemente para aclarar esa situación, señora Presidenta. ¿Consejal Miño? Sí, voy a aclarar qué fue lo que dije en el uso de la palabra porque evidentemente tampoco se entendió. Cuando la concejal Moreira hace alusión a que estamos en una situación en la que no se puede saber porque es cambiante, lo que digo es justamente para poder estar preparados para esas situaciones cambiantes, también es bueno planificar y decir, bueno, si ocurre, ver las contingencias que se pueden ir dando. Eso, hice esa aclaración, hablé de planificación también aclarándole al concejal Figueredo por lo que había expresado la concejal Moreira y la situación por la que estamos atravesando. Voy a pedir que por favor se lea concretamente los artículos donde se hace la solicitud. Artículo primero, solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal que en el término de cinco días hábiles proceda a remitir al Consejo Deliberante detalle de los gastos efectuados con la partida ya recibida de los fondos antes mencionados. Artículo dos, comuníquese, registrese, publiquese y oportunamente archivese. ¿Consejal Miño? Bueno, creo que es claro, lo que se pide es un detalle de cómo se gastó la partida ya recibida. Si todavía no se gastó o se gastó un poco, creo que no va a haber problema en que puedan decir se gastó tanto en esto. O sea, es la primera partida, no estamos hablando de las otras dos, por eso también hice esa aclaración. El pedido concreto es de lo que ya se recibió, que es una cuota, y que me parece que no tendría que haber problema, porque si ya se gastó, tienen que nada más hacer un detalle, creo que cinco días hábiles son suficientes como para que digan, se gastó en esto, en esto y en esto. Si no se gastó la totalidad, lo vamos a ver en el informe. O sea, me parece que no es demasiado lo que se está pidiendo, es simplemente decir, se recibió esta partida, bueno, queremos saber cómo se gastó esta partida que ya se recibió. Eso nada más. ¿Consejal Escúa? Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, concuerdo con la consejal Miño, creo que necesitamos como legislativo por los colegas de la oposición. Muchas gracias. ¿Consejal Miño? Considero que el proyecto debe como mínimo pasar a la comisión de legislación para que pueda ser tratado, y en el caso de que, me parece que esta respuesta tiene que venir de quienes recibieron la partida y de quienes la están ejecutando. Yo no tengo nada concreto acá, tengo la palabra de los concejales, confío en que tienen la información de quien corresponde, pero me parece que merecemos todos una comunicación oficial de esto. O sea, entiendo que sí, que se habrán reunido con quienes recibieron las partidas y tienen la información de primera mano. Bueno, ahora es lo que se dice acá, no desconfío de lo que están diciendo. Lo que digo es que me parece, y vuelvo a insistir con el tema de la transparencia, a efectos de que esto sea una cuestión transparente, me parece que lo mínimo que merecemos es que todos tengamos una información y la información sea oficial y por escrito, que es lo que se está pidiendo al Ejecutivo. Bueno, voy a emocionar otra vez para que se pase a la Comisión de Legislación y allí se ha tratado el proyecto de la manera que corresponde. Concejal Ferreira, dame. Gracias, señor presidente. Lo que digo yo ante esta situación es que, como dijo la concejal Moreira, esto es muy vertiginoso y muy dinámico. Obviamente, si ya tenemos 6 millones y pico, 473 mil girados ya en las arcas municipales, ya pasó 20 días prácticamente o 15 días de esos fondos, porque ya es tan dinámico, vamos a esperar hasta noviembre para que esos fondos se utilicen. Me parece que ya se tienen que estar utilizando esos fondos. El Consejo Deliberante debe estar sabiendo, tiene que saber como Contralor en qué se está gastando para nosotros poder también transmitir a la comunidad de lo que se está gastando ante esta pandemia. Esto es dinámico. La gente necesita hoy darle respuesta. ¿Por qué tenemos que, o qué inconveniente hay que no pase a legislación? Yo mociono que este proyecto de comunicación tiene que pasar a legislación. Gracias, señor presidente. Concejal Vizky. Gracias, señor presidente. Yo también acompaño la moción de que pase a legislación, pero aparte no hay otra posibilidad de que así no sea, porque no se puede mandar este proyecto a archivo porque estaríamos violando nuestro reglamento, ya que el artículo 46 claramente dice que todo proyecto, una vez que se fundamenta y acompañado por dos concejales, debe pasar inmediatamente a legislación. O sea, no podemos mandar a archivo. Mandar a archivo significaría violar nuestro reglamento general. Por eso voy a sostener la postura de la concejal Niño de que el proyecto pase a la Comisión de Legislación y ahí podamos discutir, modificar y hacer todas las consideraciones que correspondan convenientes. Yo quisiera leer el artículo al que hizo mención el concejal Vizky, para que nos quede claro a todos los compañeros. Dice, el artículo 46 de nuestro reglamento interno, dice, el señor concejal que presentara un proyecto lo fundamentará de acuerdo a las circunstancias del mismo, después de su lectura y si fuese apoyado por otro señor concejal, por lo menos. Se lo destinará a la comisión respectiva. Si el proyecto no tuviese apoyo, no será tomado en consideración como tal, pero se hará mención del mismo en el libro de actas. Habla de los proyectos que se elevan por un solo concejal, por la firma de un solo concejal. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya está acompañado acá. Ya está acompañado. Ya está acompañado, ahí sí, cuando se está acompañado el proyecto. El proyecto se ha presentado con seis firmas y los proyectos deben ser tratados previamente en las comisiones. Después, cuando se vaya a votar lo tratado, se verá, ahí se somete a votación el proyecto, digamos. Pero necesariamente tienen que ser tratados en las comisiones. Consejo Alvisky. No, sostengo que si mandara archivos, estaríamos violando los reglamentos internos. Porque el artículo 46 que le dio a recién el concejal, actúa, es bien claro. Cuando acompañados... Se está acompañado del elaborado. ...debe ser mandado a legislación, no hay otra opción. Solicito un cuarto intermedio, señora Presidenta. Ponga en consideración la moción de la concejal Moreira, aprobado por unanimidad. Solicito levantar el cuarto intermedio, señora Presidenta. Ponga en consideración la moción de la concejal Moreira, aprobado por unanimidad. Concejal Moreira. Señora Presidente, dado que hemos emocionado para pasar archivo, nosotros sostenemos, creemos que es inoportuno solicitar en este momento, dado que hace 15 días se ha recibido el importe. Y consideramos que, bueno, acompañaremos, pero en un momento más adelante, cuando el tiempo realmente sea considerable. Acá nadie tiene nada para ocultar. Creemos y afirmamos la honestidad del Ejecutivo, nada más que creemos que los plazos no son convenientes. Nada más, señora Presidente. Consejo Jalmiño. Sí, bueno, acá creo que hay una cuestión formal, que no podemos dejar de verla. Acá hay un proyecto presentado con seis firmas. Necesariamente esto tiene que pasar a comisión, no es el momento de pasar archivo. Después en trabajo de comisión se verá si se tiene que hacer alguna modificación. Insisto en que nosotros no podemos someter a votación esto si se pasa archivo o no, porque sería un acto violatorio de nuestro propio reglamento interno. O sea, eso no puede ni siquiera ser sometido a votación. Eso por un lado. Y por otro lado, si el Ejecutivo considera que el plazo no es el suficiente, me parece que quien debería contestar en este caso es el Ejecutivo, que es a quien se le está pidiendo que se rinda cuenta. Entonces, voy a volver a solicitar que esto pase a la comisión de legislación. En trabajo de comisión se harán las modificaciones que se crean pertinentes. De hecho, tenemos la posibilidad de votar o no alguna modificación, pero no corresponde que en este momento, en esta sesión, un proyecto, porque es un proyecto que tiene seis firmas, es acompañado por seis firmas, pase archivo en este momento. No corresponde, eso sería un acto violatorio de nuestro reglamento interno, por lo cual nos negamos, inclusive voy a pedir que usted también como presidente, vea esto que establece el reglamento interno, esto no puede ser sometido a votación siquiera. Es una cuestión que está establecida en un reglamento interno, ¿no? Me parece que no. Aparte, si cada proyecto presentado por un bloque va a ser sometido a votación de si pasa archivo o no antes de ser tratado, me parece que cuál es la función entonces del Consejo Deliberante y la función de los dos bloques de presentar un proyecto determinado. En este caso, en este caso, de manera especial, cuando se trata de montos, y vuelvo a insistir con el tema de la transparencia, y si hay alguien que tiene que decir somos transparentes o no, es en este caso el departamento al que se le está pidiendo el informe. No corresponde que en este lugar se diga son transparentes, que lo pueda mostrar justamente a través de la presentación de un informe el Departamento Ejecutivo Municipal. Pongo a consideración la moción de la concejal Niña. Seis votos. Pongo a consideración la moción de la concejal Moreira. Señora Presidente, solicito que no se someta a votación a algo que va en contra de nuestro reglamento interno. No puede ser sometido a votación la moción de la concejal Moreira porque es un acto violatorio de nuestro reglamento interno. No corresponde ni que se someta a votación. El reglamento es claro. Habiendo un proyecto acompañado por dos firmas, necesariamente tiene que pasar a comisión. Señora Presidente. Concejal de Gaetano. Es más, yo creo, señora Presidente, que si me permite, le corresponde, es un pedido suyo a la concejal de retirar la moción que va contra el reglamento interno de este consejo. Concejal Ferreira, dame. Sí, yo creo que no podemos dejar un precedente asentado violando nuestro propio reglamento interno. Hay un proyecto de comunicación firmado por seis concejales. No es una nota común, como hicimos con las notas anteriores. Acá tiene que pasar por la evaluación de la comisión de legislación. O si no, no tiene sentido el funcionamiento del Consejo Deliberante. Gracias, señora Presidente. Concejal Gatti. Gracias, señora Presidente. Coincido plenamente con lo dicho de la concejal Miño, con los fundamentos del concejal Vicky. Nosotros acá no estamos poniendo en tela de juicio, ni mucho menos, la honorabilidad del Ejecutivo Municipal, ni mucho menos. Nosotros lo que estamos acá solicitando es, a través de un proyecto, el pase a comisión. No estamos pidiendo ni que se someta al orden del día. Estamos pidiendo, al igual que se hizo en el proyecto anterior, que fue acompañado por todos los señores concejales, es el pase a comisión para trabajar al respecto, con referencia al ingreso que ya ha sido depositado en las arcas municipales, como bien lo ha dicho la concejal Moreira, fecha esta que nosotros no sabíamos. Tampoco estamos en desacuerdo, y ya lo hemos manifestado en el proyecto anterior, con la postura que ha tomado el concejal Figueredo en modificar las fechas, pero nosotros entendemos que es necesario que pase a la comisión de legislación este proyecto que ha sido firmado por seis concejales de este cuerpo para el tratamiento del mismo dentro de la comisión de legislación. Solicito un cuarto intermedio, señora presidenta. Pongo a consideración la moción de la concejal Moreira, aprobado por unanimidad. ¿Consejal Moreira? Solicito que se levante el corte intermedio, señora presidenta. Pongo a consideración la moción de la concejal Moreira, aprobado por unanimidad. ¿Consejal Niño? Sí, bueno, señora presidenta, creo que el tiempo que se dedicó a la discusión de algo que está muy claro en el reglamento interno no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a pedir es que se levanten las mociones anteriores y entonces después volvamos a mocionar en lo que acordamos los dos bloques. Vale, vamos a dar tratamiento al proyecto. Señora presidenta, debido a que cada uno interpreta lo que le parece, está bien, no está mal, nosotros consideramos un plazo más que considerable 15 días para mandar al Ejecutivo dicho proyecto. Así que yo voy a retirar la moción anterior y voy a solicitar a que se modifique el proyecto, pero que pase para el orden del día. Consejal Niño. Sí, yo creo que acá hay una cuestión de fondo que tiene que quedar aclarado para que no suceda en proyectos posteriores. Voy a pedir que usted, señora presidenta, aclare el tema de que no corresponde pasar un... este proyecto cuando tiene, cuando está acompañado por más de una firma, a lo que hace referencia ahí es cuando hay un proyecto que presenta un solo concejal y que hay otro que lo acompaña. En ese caso, cabría la posibilidad. Para que quede aclarado, porque es una cuestión de fondo que sí o sí tiene que quedar aclarado para tratamientos posteriores, digamos, ¿no? Voy a pedir que haga esto y entonces voy a hacer la... Voy a levantar yo después mi moción primero y después vamos a mocionar nuevamente. Porque habían dos mociones. Damos lectura al artículo. Artículo 46. El señor concejal que presentara un proyecto lo fundamentará de acuerdo a las circunstancias del mismo. Después de su lectura y si fuese apoyado por otro señor concejal, por lo menos, se lo destinará a la comisión respectiva. Si el proyecto no tuviese apoyo, no será tomado en consideración como tal, pero se hará mención del mismo en el libro de actos. Por este motivo vamos a dar tratamiento al proyecto que estábamos discutiendo. Bien, por lo tanto, no corresponde nunca que un proyecto que sea acompañado, en este caso, se acompaña por seis firmas, no corresponde en ningún caso de que pase a archivo. Quiero hacer esta aclaración para que no vuelva a ocurrir. Creo que es importante que tengamos en claro el reglamento interno a la hora de plantear algo en el recinto. Dicho esto, yo voy a retirar mi moción de que pase a comisión. Esto lo vamos a tratar, voy a pedir que se trate hoy en el orden del día. Y en el orden del día vamos a hacer las modificaciones a las que hemos llegado a un acuerdo. Teniendo en cuenta que lo que se pide es que se extienda el plazo, porque los fondos fueron recibidos hace 15 días y no pueden hacer una rendición ahora, no hay problema porque nosotros no teníamos problema, digamos, en modificar los plazos, que eso tranquilamente se podía hacer en comisión, que era como se debía hacer en realidad, ¿no? Pero bueno, también está la opción de tratarlo en el orden del día. No hay problema porque el bloque que presenta el proyecto, que es el bloque de ECO, no tiene problema en hablar y tratar estas cuestiones. Si se necesita un poco más de plazo, no hay problema, lo vamos a dar. Porque acá no es una cuestión de que se ataque a alguien. Nosotros estamos queriendo, inclusive a través de una nota lo hemos hecho, queremos colaborar, queremos ayudar en todo este proceso. Y creo que una forma de ayudar también es controlando y ayudando a que las cosas se hagan como corresponde. Ahora, lo anterior era una cuestión de forma, creo que quedó aclarado. Así que lo que voy a pedir es que se pase a la orden del día y cuando se trate el proyecto en el orden del día, vamos a decir cuáles son las modificaciones que queremos hacer a nuestro proyecto. Pongo a consideración la moción de la concejal Moreira. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ella ha pedido. ¿Qué pasa el orden del día? ¿Cuál es la pregunta? ¿Consejal Miño? Sí, creo que... Bueno, hay una situación lamentable, ¿no? Porque acá no hay una cuestión de pelea. Habían dos cuestiones, dos mociones. La moción de la concejal Moreira, que ella pidió que se levante, está correcto. Yo había hecho otra moción, antes de hacer una tercera se debe retirar la otra moción, que es lo que hice en este caso. Pedí que se levante y bueno, no hay problema. Quién diga o no diga, es la moción de la concejal Moreira, no hay problema. Pero acá habían dos mociones, tenían que ser primero levantadas las dos mociones para después hacer otra moción. No hay problema. Por favor. Quedan levantadas las dos mociones. Ferreira, dame. Sí, acá habían dos mociones realmente. Una era del archivo, como ya se explicó que no se puede pasar archivo, porque hay seis firmas de concejales representativas, gran parte de la sociedad. Y en la misma levantada del pase de archivo, mociona nuevamente. Me parece que no debería mocionar nuevamente. La concejal levantó su moción y mocionó que se pase al orden del día. La concejal Miño acompañó y entonces ahora tengo que someter a votación la moción de la concejal Moreira, que fue primero nomás. Pongo a consideración la moción de la concejal Miño. Perdón, Moreira. Aprobado por unanimidad. Cuarto punto. Proyecto de comunicación referente a solicitar a la empresa Agua de Corriente informe sobre las condiciones del suministro y estado del agua potable en la ciudad de Paso de los Libres. Concejal Litela. Solicito que se dé lectura del proyecto, por favor. Proyecto de comunicación, Paso de los Libres, 11 de mayo de 2020. La Municipalidad de Paso de los Libres, reunida en consejo, comunica artículo 1, solicitar a la empresa Agua de Corriente informe sobre las condiciones en el suministro y estado de agua potable en la ciudad de Paso de los Libres. Artículo 2, conocer las medidas y procedimientos tomadas por la entidad para asegurar la salubridad del suministro. Artículo 3, remitir la presente a la empresa prestataria de servicio. Artículo 4, remitir al demno a los efectos pertinentes. Artículo 5, comuníquese, registres y oportunamente archivese. Firmado por los señores concejales. Fernández Ascúa Moreira Litela. Concejal Litela. Sí, el proyecto se fundamenta básicamente en la inquietud que han tenido varios vecinos de nuestra comuna en las últimas semanas, donde han referido la presencia de mal olor y sabor en el agua potable. Entonces, para comprender este fenómeno que produce el mal olor y el mal sabor en el agua, tenemos que hacer, tenemos que comprender un fenómeno que es el que se da en determinadas situaciones climatológicas y como la que se está viviendo actualmente y condiciones ambientales como es la baja del agua del río Uruguay, en donde hay proliferación de ciertos organismos que son denominados cianobacterias o algas verdes azules, y que estas algas verdes azules, digamos, poseen características propias de bacterias y de algas. Y que cuando se da esta proliferación, estas circunstancias ambientales determinadas, se produce una proliferación masiva de estas algas, y este tipo de proliferación masivo de ciertas especies de algas, recibe el nombre de bloom o floración algal. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a colación y lo importante de este proyecto es que estos fenómenos no solamente pueden generar olor y sabor desagradable en el agua, sino que en algunos casos estas floraciones de organismo son acompañadas por síntesis y liberación de algunos compuestos que pueden resultar tóxicos para la salud humana. Y reciben el nombre general de cianotoxinas. De ahí el fundamento y la necesidad de conocer las medidas y los procedimientos que está tomando la empresa Agua de Corrientes actualmente para garantizar la potabilización del agua que consumimos. En base a todo esto y a este fundamento es que solicito la aprobación del proyecto de comunicación. ¿Consejal Niño? Con respecto a esto que está planteando el concejal de Itela, sí la preocupación indudablemente está en toda la población. De hecho nosotros la semana pasada, que hace 10 días más o menos, que nos acercamos a la planta potabilizadora y allí fuimos atendidos por la persona que está a cargo, donde le planteamos en principio el tema de las salgas, que como bien relató acá el doctor, el tema del olor y del sabor muchas veces en el agua se siente por la presencia de esas salgas. Lo que nos contestó, bueno, que indudablemente en esta época se da la presencia de algas debido a la baja en el río. En verano se presenta también, pero como ahora las temperaturas son más bajas es inusual, digamos, que haya algas en el agua. Lo que nos decían es que están haciendo un tratamiento con carbón activado, que por semana están utilizando 2.500 kilos de carbón activado, lo que hace que se reduce también, que se reduzca un poco el tema del olor y del sabor de las salgas en el agua. Porque otra cuestión que también preocupaba a la población era que debido a que está tan bajo el río, la preocupación es que en algún momento vamos a tener algún problema con que puedan proveer el agua potable, digamos, ¿no? Lo que nos decían es que estamos cubiertos, que no había problema. Cuando estábamos en 0.48 de altura, se podía llegar a 0 tranquilamente que con las bombas que están, que tienen en la planta potabilizadora y después nosotros nos acercamos a la salida del río Yatay, donde también vimos allí la extracción que tienen, y también, digamos, nos dan la tranquilidad de saber que aunque siga bajando el río, el suministro de agua potable estaba garantizado. Así que, bueno, nada más hacer ese aporte con respecto a esto que se planteó, ¿no? Gracias, Presidenta. Consejal Sigredo. Gracias, Presidenta. Yo considero y vengo viendo esta problemática ya hace años y años y años, que todos los veranos, que todas las bajantes, hay un problema de agua, del sabor del agua, del olor. Yo creo, considero que no es necesario que agua de corriente de una vez por todas haga las inversiones que tiene que hacer, de que haga los pozos que tiene que hacer. Yo considero que sería un tema importante a tratar de este consejo, de verdaderamente nosotros que somos representantes de los vecinos, exigir a la entidad prestadora del agua, porque creo que hoy las tarifas que se están pagando son tarifas acorde para que la empresa pueda realizar este tipo de inversiones. Es decir, hasta cuándo todos los años vamos a tener que seguir pidiendo el informe correspondiente de ir a ver si la bomba anda del agua, el olor que tiene, el sabor que tiene. Considero, ¿no es hora de nosotros como cuerpo comenzar con el reclamo que tienen todos los libreños de que se solucione esto de acá a un futuro? Concejal Itela. Sí, quería volver a aclarar que los fenómenos estos no solamente generan olor y sabor desagradable, sino que pueden llegar a producir toxinas, toxinas que pueden ser productos, digamos, perjudiciales para la salud humana. Entonces, la fundamentación, aparte de lo desagradable del agua y del tratamiento por carbón activado que se puede hacer para eliminar el sabor y el olor, el mal olor del agua, está destinado a este proyecto de comunicación focalizando en los estudios que se pueden llegar a realizar para ver el grado de toxinas que puede llegar o que podría llegar a tener el agua en este momento. Y esto se fundamenta básicamente en el manual de cianobacterias como determinantes ambientales de la salud en su edición 2017 del Programa Nacional de la Calidad del Agua y Salud del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. Así que, bueno, nada, era simplemente eso. Concejal de Gaetano. Sí, señora Presidente. Totalmente de acuerdo en el que se tiene que tratar o bien pasar a comisión o bien pasar al orden del día. Insisto, hay un error, un desconocimiento del procedimiento. Salvado eso, estoy de acuerdo. Sí, sí, solicito que el proyecto de comunicación pase a legislación para ser tratado. Concejal Ferreira, dame. Justamente era... Pongo a consideración la moción del concejal de Itela, aprobado por unanimidad. Solicitó informes, pregunta y pedido de los señores concejales. Concejal Gati. Gracias, Presidente. Para que a través de presidencia se solicite al Ejecutivo Municipal remita a la brevedad la externa correspondiente al auditor externo, que ya se lo hemos solicitado en reuniones que hemos mantenido con él de manera personal varios de los concejales. Y es realmente necesario poder contar con eso para poder después nombrar al respecto al auditor. Concejal Ascúa. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente quiero traer a colación algunas cuestiones que han ocurrido durante el fin de semana y los últimos días de la semana pasada. Quiero comenzar por recordar el pasado viernes, 8 de mayo, el presidente Alberto Fernández dio los anuncios pertinentes por el caso de la pandemia, que lo viene haciendo en forma periódica. Y hay un dato que me gusta resaltar, es que esta conferencia, este anuncio, lo dio junto al jefe de la ciudad de Buenos Aires, al señor Rodríguez Larreta, que todos conocemos que es un opositor a la línea política de nuestro presidente Alberto Fernández. Otra cuestión que quiero destacar es que el día de ayer el intendente de Paso de los Libres, el señor Martín Ascúa, fue convocado por el gobernador de nuestra provincia a la inauguración de unos respiradores que se realizaron. ¿Por qué quiero resaltar esto y por qué quiero traer a colación? Me parece que es fundamental e importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia y donde nuestra sociedad se encuentra tan vulnerable, la coherencia y la responsabilidad política e institucional. La contracara de este escenario que nos plantea tanto a nivel nacional, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Municipal, es la escena que se planteó en los últimos días con algunos de nuestros legisladores recorriendo los gimnasios que hoy son una población vulnerable, altamente vulnerable, porque se ven gravemente afectados sus ingresos debido a esta situación en la que estamos atravesando, ya que no pueden trabajar. Hemos visto a funcionarios ir a, no sé si corroborar o controlar un protocolo que claramente sabemos todos, estamos todos en conocimiento, que no pueden autorizar al estilo el conflicto que se dio con los choferes de camiones. A mí me parece que es fundamental ser responsables a la hora de llevar adelante nuestros actos y sobre todo por los cargos que ostentamos, ¿no es cierto? Nosotros somos legisladores, somos todos representantes del pueblo y creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de actuar en cuanto a nuestro cargo. Al otro día de que se haya hecho este recorrido por todos los gimnasios corroborando, controlando, no sé con exactitud cuál era la función, este protocolo, el gobernador de la provincia de Corrientes, el señor Gustavo Valdés, con mucho atino, prohíbe justamente en forma explícita, porque hay una pregunta de periodista y explícitamente él dice que no pueden abrirse los gimnasios, lamentablemente, o sea, no es una cuestión de que uno quiere o no quiere que abra un gimnasio. Estamos en una situación gravísima, excepcional, y hay montones de personas que se van a ver perjudicadas además de los gimnasios también está el caso de los restaurantes, de las maestras de los jardines privados, que también están en una situación muy compleja. Así que yo creo, considero muy grave esta situación en la que tomamos de rehenes a la población, porque lo ponemos en un embrolle entre dos partidos políticos. Por favor, yo pido como concejal, tengo 34 años, he entrado en la política en un momento histórico en donde se decidió debatir todos los temas, conversar, charlar, conocer. Me parece que hoy, este hacer proselitismo político en un momento, sobre todo de pandemia, yo creo que esto no corresponde en ningún momento del año, para eso están las elecciones que ya llegarán el año que viene, donde cada uno podrá mostrar sus ideas, de su ideología política, que me parece fantástico y apuesto a eso porque justamente estoy a favor de la democracia. Pero me parece que no es momento, y menos aún, teniendo en cuenta el cargo que ostentamos, que es de legisladores. Somos funcionarios públicos y debemos responder a esa función. Así que pido su responsabilidad ante nuestros actos, responsabilidad institucional. Yo creo que, como bien decía el concejal Ferreira Adame, que la población necesita respuesta. Muchos sectores de la población necesitan respuesta. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no confundir con esa respuesta. No podemos jugar con la gente. Está pasando mal, la gente está muy preocupada. El caso puntual de los gimnasios se han acercado a hablar con el Ejecutivo, a ver la posibilidad de solución. El Ejecutivo ha enviado una propuesta al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia debe remitir esto al jefe de gabinete del ministro de la Nación y este es quien debe autorizar. Así que yo creo que estamos todos en conocimiento de eso. Pido, por favor, realmente que asumamos nuestra función y nuestra postura coherentemente y que nos preparemos y que nos informemos. La información está al alcance de la mano de todos. Podemos equivocarnos, pero no hagamos de esto ni de la gente un debate político partidario cuando estamos en una situación tan particular. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Concejal Ferreira Adame. Sí, gracias, señora Presidente. En relación a lo que dice la concejal Ascúa, que se hace proselitismo político, le quiero aclarar que en ningún momento nosotros dijimos que se iban a habilitar los gimnasios. Primero, para poner los puntos sobre las IE, ¿no? Segundo, que cuando se vio a ver el procedimiento, se le dijo a la gente de los gimnasios que íbamos a ver cómo iban a ser los procedimientos protocolares ante la situación sanitaria. No le dijimos que le íbamos a autorizar o a avalar, sí a observar cómo iban a ser en un futuro el protocolo de actuación que en eventual caso se abra a los gimnasios. Nosotros somos muy, pero muy respetuosos de las decisiones que se toman a nivel nacional, provincial y hasta el municipio. Así que yo quiero dejar muy en claro eso, que en ningún momento hicimos proselitismo político y aclaramos perfectamente que nosotros no éramos lo que habilitábamos, era el ejecutivo municipal. Nosotros lo único que hicimos es observar el protocolo sanitario que pueden a futuro trabajar. Nada más. En relación a eso, yo sí le tengo que pedir ahora, en este momento, que sí, muchos de los funcionarios municipales en su cuenta de Facebook, ya que tocó el tema, en su cuenta de Facebook hicieron aseveración muchos de los funcionarios municipales, y tengo los nombres de cada uno, y fue una nota que le he emitido al Consejo para repudiar el mismo, que espero que en la próxima esté esa nota, lo mismo al municipio. ¿Qué dice? Hospital San José dejó ingresar a Libre a todos los que vienen de Brasil, sin aval del municipio. Primera aseveración. Mentira. Nunca fue así. Autoridades del Hospital San José permitieron el ingreso a la ciudad de Paso Los Libres, a los camioneros y a todas aquellas personas provenientes del Brasil, lo que viola las medidas de prevención dispuestas para evitar los casos de coronavirus. Libre cumplió este domingo 30 días de cuarentena nacional obligatoria sin registrar casos de coronavirus. Al poner en marcha desde la comuna fuertes controles y operativos sanitarios al servicio de la población, sin consultar a la municipalidad, las autoridades del Hospital San José autorizaron la entrada de choferes. Mentira. No, jamás autorizamos. Entonces, vamos a poner los puntos sobre la IE. Los choferes, lo único que hicieron, no tuvieron respuesta del municipio, ante la situación de corte del ingreso de la ciudad, llamaron a autoridades provinciales. Salud y seguridad. Lo único que se hizo es proponerle un protocolo de actuación y que le llevan al Ejecutivo Municipal para que eso sea permitido o no. Estamos hablando de la resolución. Esto, lo que leí acá, está en la cuenta de Facebook de muchos de los funcionarios municipales. Para mí esto es gravísimo. Esto es más grave hasta para connotación de denuncia penal. Esto es desinformar a la población. Esto es proselitismo. No quiero dar nombre, pero tengo la lista de cada uno de ellos. El municipio hasta ahora no me ha respondido de semejante nota. Y encima, toda la misma nota tienen todos los funcionarios municipales. Como si fuera que había una orden de atacar al hospital. Me parece que eso es una absoluta irresponsabilidad del municipio. Y perdonen el levantar la voz. Si vamos a empezar a hablar de proselitismo, miremos primero puerta para adentro. Otro motivo, otra nota que le dice el municipio. La apertura de los centros de salud. Nunca me contestaron. En una elección municipal del 2018, hablaban de la concejal Ascúa, lo decía en un medio, el debate de candidato a concejal, el 14 de octubre del 2019, por Zoom FM 95.5, publicado por Sur Correntino. Minuto 1 hora 42. Concejal Ascúa, usted habló de gestión municipal de salud. Hablaba de que en el 2018 tenía el 600% de aumento de atención. Perfecto, usted lo dijo. Eso quiere decir cien y pico mil atenciones de los centros de salud. Hoy pregunto, 60 días sin atención médica en los centros de salud. Pregunto nomás eso. Dejamos de atender a las embarazadas, dejamos de atender a los niños, dejamos de atender las patologías crónicas, que también el gobierno nacional hace tres semanas ya habilitó en forma de turno para la atención de los mismos. Pregunto nomás si eso está ocurriendo o no. Veo que hay un comunicado oficial que se está atendiendo y entregando leche. ¿Esa es la función del centro de salud? ¿Entregar leche nomás? Entonces me parece que estamos equivocados en los conceptos, ¿no? Por favor, cuando tratemos de decir proselitismo, hagamos las cosas como son. Nosotros jamás hicimos proselitismo, jamás dimos autorización de nada. Proselitismo hace el sector de ustedes, señora concejal, a las cubas. Muchas gracias. Concejal de Gaitano. Sí, quería sumarme a las palabras del concejal Ferreira Dame y, por supuesto, sumarme y decir que de ninguna manera, ningún tipo de proselitismo. Además, fuimos convocados para observar y tengo entendido inclusive que hasta había sido citado para observar integrantes o funcionarios del gabinete municipal que no se dieron cita ese día. Y además, no habrán visto ningún tipo de publicación porque de eso se trataría proselitismo. Ningún tipo de publicación. solamente si por parte de alguna persona de los gimnasios, porque de ninguno de nosotros jamás publicamos nada de lo que hicimos. Nos reunimos con los comerciantes, los ayudamos a crear sus protocolos, nos reunimos con distintos sectores, justamente con los gimnasios, con los restaurantes, con todos los sectores más afectados por esta pandemia, simplemente para ayudarlos a realizar sus protocolos. ¿Para qué? Para estar preparados para el momento en que el señor intendente municipal habilitara el rubro correspondiente. De ninguna manera los invitamos a abrir ni a creer que con la presencia nuestra se podrían llegar a abrir. Simplemente estuvimos allí porque fuimos convocados, los ayudamos, como es nuestra función también, de estar siempre al lado de la gente, de la manera que podemos estar. Y en ese momento los ayudamos a construir cada uno de los protocolos, que inclusive la presidenta de la Asociación de Comercio y la Industria se reunió, en el caso de los comerciantes, con el señor intendente municipal, y le entregó protocolos que se hicieron en un trabajo, consensuando las necesidades, por eso la presencia del doctor Ferreira Dame, con la parte de salud, con la parte de los interesados, para tratar de llegar a poner un buen protocolo que sea lo suficientemente aprobado de la parte sanitaria, como así también la oportunidad de tener, de volver en estos tipos de rubros o de comercios. Y de ninguna manera estuvimos por encima de lo que es la decisión que entendemos perfectamente, tanto a nivel nacional por el presidente de la nación, a nivel provincial por el gobernador, y a nivel local por el intendente municipal. Simplemente estuvimos al lado de la gente cuando nos llamó, cuando nos necesitó, y para ayudarlos. Simplemente esa fue nuestra actividad. Nada más, señora presidenta. Consejo Almiño. Gracias. Sí, acá se habló de una palabra, información. La información uno la puede tener preguntando, de última, si no se sabe cómo se actuó. No tengo información de que alguien se haya acercado a nosotros para preguntarnos qué fue lo que fuimos a hacer en los gimnasios, o que se le haya preguntado a los propietarios de los gimnasios qué fue lo que estábamos haciendo antes de emitir juicios de valor como los que se emitieron acá. Se habló de irresponsabilidad, de proselitismo. Nadie preguntó de qué manera estuvimos nosotros trabajando en ese lugar. Ahora voy a aclarar, bueno, en realidad ya lo aclararon los concejales, ¿no? Se acercaron a nosotros primero porque interpretaban que una vez que el Ejecutivo les daba la autorización, tengo entendido que el Ejecutivo ya se había comprometido a hacer las gestiones, ellos interpretaban que el Legislativo también tenían que autorizar y tenían que ver de qué manera se estaban aplicando los protocolos, y como lo aclaró la concejal de Gaetano, también los hemos trabajado nosotros. Entonces, me parece que el hecho de que un concejal esté cerca de una población que, como bien se expresó aquí, están pasando por una situación difícil y cuando nos invitan a que podamos ver de qué manera van a trabajar para darnos también la seguridad a nosotros de que cuando tengamos que apoyar esa apertura, tengamos toda la información como corresponde, me parece un acto de irresponsabilidad. Al contrario, me parece que estamos colaborando inclusive con el Ejecutivo en un montón de cuestiones que de hecho nosotros nos pusimos a disposición para poder hacerlo. Tengo entendido inclusive que después los propietarios de los gimnasios se reunieron hasta con la Secretaria de Salud. Entonces, ¿dónde está la irresponsabilidad? También hay una irresponsabilidad de parte de la Secretaria de Salud. ¿Por qué se reunieron? Entonces, me parece que emitir juicios cuando no se sabe de qué manera se trabajó, también es dejarse llevar por ahí por odios totalmente infundados, ¿no? Entonces, me parece también que sería bueno informarse qué fue lo que se estaba haciendo, de qué manera se trabajó en ese lugar antes de emitir algún juicio de valor. Y esto también está relacionado con lo que pedíamos en el proyecto anterior. Fíjense, acá hay sectores que se acercan preguntando qué se va a hacer con ese dinero, porque también necesitan que se los ayude económicamente. También quiero aclarar, no nos juntamos, no nos reunimos solamente con los gimnasios, también con la propietaria de los jardines, porque ellos consideran que nosotros podemos hacer alguna gestión de última nivel provincial. Entonces, la información corresponde que se tenga antes de emitir un juicio de valor. Nada más. Conseja Lascúa. Sí, muchas gracias. No, primero quiero aclarar que odios no tengo. Yo hay una premisa que me suma a militar en este espacio político, que es la premisa de Néstor Kirchner, que dice que el amor vence al odio. Justamente todo lo contrario. Es el amor lo que me mueve a militar, a discutir y a debatir. Simplemente hacer algunas aclaraciones. Primero lo invito al concejal Ferreira Adame que haga las denuncias pertinentes, si lo considera así, que utilicemos todas las instituciones del Estado. En segundo punto, respecto a lo que consultaba de los CAPS, así como decía la concejal Ana Miño, que se acerque a informarse, los CAPS están trabajando, están trabajando con la atención, como él decía, de entrega de leche, vacuna, medicamento, y además atención médica de 7 de la mañana a 12, en todos los CAPS, los 11 CAPS, y el CAPS 2 inclusive tiene laboratorio de análisis clínico. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros nos hemos reunido, este cuerpo de concejales del bloque del Frente de Todos, con las autoridades del Hospital San José, acerca de trasladar la problemática de la sociedad que se había levantado en cuanto a la atención del 107. Consideramos que era importante y que era una situación grave y que se podía agravar mucho más, incluso ahora que se está viniendo el frío. Le solicitamos si ellos pudieran elaborar una posible solución. Nos pusimos a disposición. Todavía no hemos tenido respuesta al respecto. También los consultorios externos del hospital forman parte de la atención primaria de la salud, que tengo entendido no están abiertos. Y, por otro lado, él es quien nos lleva adelante porque es su competencia. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Concejal Ferreira, dame. Sí. Le agradezco, concejal Ascúa, que esté por amor, porque me parece que todos tenemos que tener amor y trabajar para todos los ciudadanos libreños. Con relación a lo que usted dice de conflicto camionero, no es así como usted dice. O si no hasta ahora hubiese estado, hasta que nosotros nos reunimos en un comité de crisis y propusieron usted el canal de corredor sanitario, iban a pasar cinco días los camioneros ahí afuera haciendo piquete. O sea, la respuesta no fue parte del municipio. Celebro que se pudo haber llegado a un acuerdo porque me parece que la resolución 075 discriminaba a un sector de la población minúscula. minoritaria. Porque desde el punto de vista sanitario, el cotecar completo, son gente que tiene sospecha, es biológica, entonces no es solamente camionero. Y la resolución 075 específicamente decía camionero no podía ingresar a la ciudad. Y el resto está en la misma situación. Entonces, ese es el eje de la cuestión. Y nos quieren hacer cargo de una situación que no fue así. Y tengo la lectura, acá leí todo, que todos esos funcionarios municipales y me invitó a hacer denuncia, vos lo voy a hacer, así como me invitó, lo voy a hacer la denuncia pertinente. Porque esto es una barbaridad. Que funcionarios municipales saquen semejante información en su cuenta de Facebook privada. Más allá que lo retiren ahora. Eso fue real. Nosotros tenemos doscientos y pico personas en el hospital. ¿Saben la indignación recibida yo de todo el hospital ante esta aseveración? No se imaginan. Después de tanta lucha que se viene haciendo, trabajando en respuesta a defender la salud de todos los libreños. Una indignación tremenda. Ya le comunico, señora concejal Ascúa, terrible la indignación. Y peor aún, que son todos funcionarios de alto nivel, de primera línea del municipio. Eso es más difícil todavía. Sin respuesta, obviamente no teníamos respuesta para la gente del hospital. Semejante indignación. Pero bueno, vamos a hacer la denuncia. No hay ningún inconveniente. Yo no quería llegar a esto. Pero usted tocó el tema. Proselitismo. Por favor, dirigirse al presidente, concejal. ¿Cómo? Dirigirse al presidente, por favor. Disculpe, presidente. Con relación a los centros de salud, esta nota ya fue enviada hace más de tres semanas. Si empezaron a funcionar, empezaron a funcionar ayer o esta semana. Con relación a lo que usted dice que no funcionan los consultores externos, están funcionando. Se está atendiendo la embarazada, se está atendiendo el recién nacido, se está atendiendo las patologías crónicas y mentales. Por otra vía, como corresponde, están recibiendo toda su medicación. No habilitamos absolutamente todo. Vamos a ir progresivamente, como dicen los protocolos. No se olviden que nosotros tenemos que mantener dentro sanitariamente, no el aglomeramiento de toda persona que viene. Van a ser atendidas por turno, van a ser atendidas como corresponde, que deben hacer lo mismo el municipio. Nosotros tenemos un lugar de aislamiento, justamente para no comprometer el resto del hospital en una infección masiva. ¿Cómo sucedió en otros hospitales? El Chaco, sin más nombrarlo. La infección apareció en la salud pública. Algunos hospitales de Buenos Aires, lo mismo. Nosotros no queremos cometer ese error. ¿Entienden? Entonces, como es un lugar donde se puede aglomerar mucha gente, hay que hacer un proceso paulatino. Y lo estábamos haciendo. Y con relación al 107, le recibimos, por supuesto, porque fue un pedido del frente de todos. Recibimos con todo gusto a explicar la situación. Y le hemos explicado. Y en base a eso, fue la nota justamente para que empiecen a funcionar los centros de salud. Porque el 107 no tiene la capacidad suficiente para atender semejante cantidad de atención, como lo dijo ella, la concejal de las Cúas, en la ZUM, la 95.5, en donde atendieron 144.931 personas en el año 2018. Yo celebro eso. Pero si no funcionan los centros de salud como corresponde, ante esta situación, ¿cómo vamos a hacer un embudo en el 107? Esa fue la respuesta que le dimos. Yo celebro y ojalá que empiecen a funcionar como corresponde, porque debemos trabajar en conjunto. Eso es lo único que le pido. Nada más. Pero, quiero dejar claro que estamos en un recinto y no podemos decir abiertamente que somos todos irresponsables. Porque acá la información hay que hacerle certeramente. Desde el comienzo, dijimos, en la comisión de comité de crisis, que tenemos que dar información certera. y la concejal la cubana no está diciendo la verdad ante las aseveraciones de ella. Entonces, partiendo de la base, que vamos a trabajar todos juntos. La gente no tiene la culpa de estar en una pandemia y tenemos que dar la mejor de todos nosotros. Gracias, señor presidente. Concejal Moreira. Señora presidente, hablando del corredor sanitario que se ha hecho acá en Paso de los Libres con respecto a los camioneros, tengo entendido que, no sé si el segundo o el tercer día se suscitó una situación, la verdad que es lamentable, que ha sucedido con un par, justamente, en lugar que nosotros si estamos acá, estamos representando a Paso de los Libres. el municipio con el protocolo de sanidad en conjunto se habían acercado y llevan adelante unas planillas en donde se constata el ingreso de las personas a Paso de los Libres, sean camioneros y por ese lado se hizo el ingreso al servicio penitenciario. Está aquí. Recién expone el concejal que el problema en el Chaco y no sé dónde más, la pandemia se extendió por el tema de salud. O corrientes viene justamente el problema en la parte de seguridad porque ayer se dio a conocer treinta y picos de infectados justamente del servicio penitenciario. no sé si agente es carcelario la verdad que desconozco me gustaría saber cómo quién es pero más que nada quién controla el ingreso de la gente del servicio penitenciario acá en Paso de los Libres cada cuánto día rotan sabemos que son una cantidad interesante de efectivos policiales que están parando en el CEF pero el problema que se suscitó ese día fue que estaban llenando las planillas y antes de terminar el ingreso a la mitad llega el director del hospital diciendo que eso no correspondía porque eran del servicio penitenciario tengo entendido que llaman al ministerio de seguridad de la provincia o sea pasaron por todo el protocolo municipal y lo voy a decir con toda la letra cagándose en el pueblo de Paso de los Libres y defendiendo al señor que de su bandera política el ministro de salud el ministro de seguridad López de Simón cagándose en los libreños eso señora presidente también es una falta de respeto y muy poco tienen conocimiento de eso entonces me gustaría saber realmente si el servicio penitenciario de seguridad le ha contestado al municipio la nota que le han enviado por lo sucedido porque la verdad que es lamentable que algunos levanten la bandera y quieran ser siempre los héroes cuando lo que tienen que defender no defienden o estamos en salud o estamos con el municipio o estamos defendiendo a la gente de Paso de los Libres o quiere defender solamente el sector que le compete al color político o al esquema partidario que él pertenece nada más señora presidente señor gracias presidente quiero aclarar que cuando comenzó toda la pandemia el municipio no tenía secretario de salud nosotros prestamos el apoyo suficiente estuvimos participamos y dimos la situación dimos nuestro parecer ante la comisión de crisis de corriente cómo se debía trabajar protocolos porque ya había una pandemia dictaminada por la organización mundial de salud a ver qué íbamos a hacer las distintas localidades tanto Brasil como Uruguaya Paso de los Libres Uruguayana Brasil y Paso de los Libres Argentina a partir de ahí nosotros también empezamos a tener contacto con Corrientes Capital y con el tema de la comité de crisis hicimos reuniones con 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 personal de salud personal de de los docentes porque en ese momento los docentes estaban muy preocupados en donde le estábamos bajando todas las líneas de en ese momento no estaba declarada la emergencia sanitaria bajando la línea de la la prevención que debería deberían hacer después hicimos reuniones con el hospital todo empezando empezarnos a prepararnos para esta a trabajar en la pandemia después aparece en la provincia el decreto 507 donde declara la emergencia posteriormente al otro día creo que Nación declara la emergencia y estamos todos de acuerdo con el decreto 260 después el 297 un domingo que declara el aislamiento social me parece medida extraordinaria me parece que fue la medida más correcta que ha tomado el gobierno pero no pueden decir que nosotros no estuvimos presentes cuando ellos más necesitaron porque la secretaria de salud no tenía personal o me diga alguien que me desmienta en este momento no había personal quien era el secretario no estaba entonces concejal vega nosotros estuvimos presentes siempre colaborando con el municipio con la sociedad de Paso de los Libres y con toda la institución no es así con relación a lo penitenciario no hubo nunca un acuerdo que tengan que pasar por el corsódromo nunca hubo un acuerdo para eso si ese tema lo controla salud pública la provincia después yo le puedo traer detalladamente para que no se extienda mucho esto de cómo se trabaja con el protocolo de la provincia si usted sabe también junto con la provincia de corriente se va a poner un puesto para el control de los camiones en la ruta 117 en la YPF o PESA o sea todos estamos trabajando para realmente que el virus no ingrese a paso a lo libre que le digo va a entrar igual imposible que no entre pero todas las medidas que se fueron tomando fueron exactas y correctas nadie discute eso y nosotros estamos acompañando desde el punto de vista de salud entonces no digamos las cosas como son vamos a decir las correctas no digan cosas falsas que no son así nosotros desde el primer momento estuvimos al lado del señor intendente para estas cuestiones o se olvidan de eso estuvimos siempre pero tampoco hagamos proselitismo como ustedes dijeron y decir cualquier cosa y esto vuelvo a repetir esto estuvo en todos los en todos los facebook de todos los funcionarios municipales es una barbaridad lo que hicieron nosotros vamos a seguir siendo serios y queremos seguir colaborando porque esto recién comienza y vamos a seguir trabajando junto con el municipio junto con todas las instituciones y con la provincia y con nación para que esto se minimice a lo más mínimo por suerte tenemos que decir estamos tranquilos porque la provincia de corrientes con estos 50 días ha puesto un hospital de campaña para contener a todos los ciudadanos correntinos libreños en el caso que ocurra un pico nosotros nos preparamos debidamente la gente en general se preparó debidamente en el conocimiento de la nueva normalidad de vida porque de esto vamos a tener que convivir de otra forma es así entonces vamos a ir trabajando fuerte para que el virus no ingrese y vamos a estar siempre del lado de todas las instituciones que correspondan muchas gracias señor presidente concejal de Gaitano sí señora presidente la verdad voy a tocar un tema que no tiene nada que ver con la pandemia pero por algo que observé en el día de hoy y que tiene que ver justamente con nuestra carta orgánica y como se dijo acá que muchas veces por falta de información se prejuga o se predice en vez de pedir la información me gustaría que nos pudiera informar el porqué de que en la carta orgánica cuando se nombra a los concejales faltan muchos de los concejales cuatro concejales precisamente en la lista de concejales que se presenta en la parte posterior de la carta orgánica porque tocó el tema hoy podría tocarlo otro día pero para evitar que esa carta orgánica siga circulando y por respeto a los concejales que allí no se encuentran pediría por favor si es factible o si hay algún motivo que se justifique el porqué no están esos concejales y de haber sido un error involuntario me gustaría que se tomaran las medidas pertinentes y se cambiara la última hoja de la carta orgánica antes que circule se va a corregir no no sé qué qué pasó voy a hablar con con el área de protocolo a ver qué pasó con con esta impresión por eso pregunto es nuevo llegó hoy así que voy a verificar bien por ahí estamos excedidos en el tiempo pero para evitar justamente que la carta circule sin la presencia de los 13 concejales señora presidenta sí 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 está bien muchas gracias por la observación concejal litela yo quiero retomar el tema de penitenciario y hacer un un pequeño comentario en el día de ayer el día 11 del 5 todos sabemos que hubo un cambio drástico ¿no? de la curva de infectados por COVID-19 perdón hubo un cambio drástico en esta curva de infectados porque se presentaron justamente se dieron positivo 23 test para para reclusos de la unidad penitenciaria 1 ¿no? estos reclusos se infectan el caso cero digamos justamente es el contacto con un agente penitenciario ¿no? esto es epidemiológicamente muy significativo muy importante ¿está bien? y nos para en otro lugar totalmente en cuanto a esta pandemia el doctor Ferreira Dame puede digamos corroborar los números y las cifras que estoy diciendo ¿no? y es el resultado de 96 test que se hicieron el día domingo el día lunes se confirma ¿no? el día 10 ¿sí? se confirman estos 23 casos nuevos considerando considerando esta nueva etapa de la pandemia en nuestra provincia y considerando también la modalidad de rotación que tiene el servicio penitenciario en cuanto a su personal y a sus funcionarios y que esta es una posible puerta de entrada del virus a nuestra ciudad yo le voy a solicitar por intermedio de la presidenta que si se puede hacer un pedido de informe al servicio penitenciario contemplando justamente el motivo por el cual se trabaja con esta modalidad de rotación en la provincia si hay alguna alternativa que se pueda plantear considerando la situación actual del coronavirus la situación actual estamos hablando de las últimas 24 horas ¿no? y también si se puede detallar la frecuencia con la que se están dando estas rotaciones actualmente en nuestra ciudad era solo eso ahora en el día temas incorporados resolución número 312 barra 19 referente a aceptar al referéndum del consejero liberante la suma de pesos 115 115.447 correspondiente al programa de salud para nacer corrientes consejal Figueredo gracias señora presidenta solicito la aprobación pongo a consideración la moción del consejal Figueredo aprobado por unanimidad proyecto de comunicación referente solicitar al DEM remita detalle de los gastos efectuados con las partidas de pesos 6.473.000 provenientes del gobierno nacional para pariar la crisis que sufre en materia económica como producto del aislamiento social preventivo y obligatorio consejal consejal vamos a solicitar que se modifique el plazo donde pedimos 5 días que pasen a ser 15 y que después se someta entonces a aprobación el proyecto voy a pedir un cuarto intermedio para que pueda modificarlo y modificarlo después de lectura pon a consideración la moción de la conseja al niño aprobado por unanimidad conseja al niño solicito que se levante el cuarto intermedio pon a consideración la moción de la conseja al niño aprobado por unanimidad ahora voy a solicitar que lea la parte modificada y que se y bueno pero hay que leer solo la parte modificada artículo 1 solicitar al departamento ejecutivo municipal que en el término de 15 días proceda a remitir al consejo del liberante detalle los gastos efectuados con la partida ya recibida de los fondos antes mencionados artículo 2 de forma consejal miño si voy a solicitar la aprobación del proyecto con las modificaciones leídas pongo a consideración la moción de la conseja al niño aprobado por unanimidad de la conseja